Muy buenos días, estamos aquí en Petare, en el casco de Petare, haciendo una denuncia contundente, no solamente amparada en el valor de la palabra, sino también tiene sentido testimonial. En este municipio se vienen presentando casos graves de inseguridad, casos graves en el servicio de abastecimiento de agua, y casos graves en el tema de la recolección de desechos sólidos. Pero quizás lo que colma el vaso para esta comunidad que hoy se moviliza es que el ciudadano Carlos Eduardo Ocariz Guerra, cédula de identidad 9.668.571, y cuyo pasaporte es 84710822, salió el día 6 del mes de junio a Miami, en el vuelo de American Airlines AA968, y regresará a este municipio el 11 de junio en la misma aerolínea, en el vuelo AA949, en otras palabras, este municipio se está cayendo. Aquí no hay servicios de ningún tipo, y no hay nadie que le responda al pueblo ante las denuncias de falta de calidad de vida. El día de hoy podemos decirle que el Instituto Municipal de Aguas de Sucre está paralizado, no hay vehículos que sirvan, por tanto el sistema de distribución de agua depende de una institución que no garantiza la distribución del vital líquido. Tenemos, por ejemplo, en la parroquia Mariche, entre el kilómetro 14 y 18, hay comunidades que reciben agua una vez cada 30 días. Tenemos la gente que vive en el alimentador norte de Petare, que reciben agua cada 18 días, y si a eso le sumas que Limas no se hace presente, tenemos la esencia entonces de por qué la comunidad protesta por la falta de agua. Hidroven nos manifiesta que los reportes de abastecimiento de agua se mantienen, lo que hay es mala distribución. ¿Y quién nos responde por eso? En el área de la basura tenemos precisamente el reclamo de la ciudadanía porque estamos cundidos de insectos, de enfermedades, y la basura no se recoge. Subieron el año pasado 400% del servicio, este año 380% más en la tarifa, y nadie recoge la basura. El día sábado, al lado del módulo de Polisucre, fue destrozada las instalaciones del centro de rehabilitación que existe en los dos caminos. En los dos caminos, en la parroquia Leóncio Martínez, esa parroquia donde Ocarís gana, esa parroquia está abandonada, y esos servicios de salud atienden a toda la ciudadanía. Reitero, para nosotros como habitantes de Sucre es intolerable, es inaceptable que este ciudadano, que fue electo por la población para cumplir con un rol, simplemente se desaparezca. Se fue el 6 de junio, el 11 es que regresa, y mientras tanto, ¿qué pasa en Sucre? Esta iniciativa tiene sentido de testimonio porque nos acompañan dirigentes comunales que pueden dar fe a la situación, pero a su vez, los invitamos a que hagan un recorrido por el municipio Sucre, palpe lo que dice la gente, gente es la gente, gente es el ciudadano, gente vive en barrio, en calle, en urbanización, a cualquiera que le pregunte, le darán fe de que Sucre está sucio, abandonado, sin agua y sin gobierno. Concejal, ¿tienen alguna información sobre el motivo de este viaje del alcalde Carlos Ocarís? Este alcalde no ha solicitado permiso a ninguna institución, no ha presentado ninguna justificación ante Cámara Municipal, y si él tuviera motivos personales para el cual viajar, la pregunta es, ¿y quién le responde a la gente? Porque hemos tenido denuncias de comunidades que han ido a la alcaldía, y lo que hemos recibido es silencio, no hay respuesta, no hay acción, y esto tiene nombre y apellido, Carlos Ocarís, con la gestión que tienen el IMAS, que fue designada por él, la gestión que tienen el IMAPSAS, que fue designada por él, y la gestión que tienen Polisucre, que es designada por él. Si aquí hay un responsable de ese señor, y aun cuando esté en Miami, aquí la gente de Sucre sigue presente, y le reiteramos, es inaceptable el abandono del municipio de Sucre.